Hola, vamos a revisar los cálculos del volumen en litros de una piscina redonda para saber qué cantidad de agua necesitamos para llenar esta piscina. Para ello, aplicamos la siguiente fórmula, que es igual al diámetro por el diámetro por la profundidad, que la vamos a llamar h, por un coeficiente que es igual a 0,78. Ahora bien, el diámetro podemos llamar a este largo y a este ancho. Por ser una piscina redonda, el diámetro del largo es igual al diámetro del ancho. Ahora bien, la pueden medir de esta manera. Van decir, bueno, si tiene un diámetro de este punto a este punto de 4,5, quiere decir que si yo la mido exactamente por el medio, va a tener el mismo diámetro, 4,5. Por eso, debo de saber el diámetro de la piscina exactamente en todo el centro, para aplicar esta fórmula. Ahora bien, aplicando esta fórmula, se tiene que el volumen va a ser igual al largo o al diámetro, que son 4,5 metros, por el ancho, que es el mismo diámetro, que es 4,5 metros, por la altura, que es 1,5 metros, por un coeficiente, que es igual a 0,78. Ok, multiplicando todo esto, el volumen va a ser igual a 4,5 por 4,5 por 1,5 por 0,78. Esto es igual a 23,69. Observa que metro, por metro, es metro cuadrado, por metro, me va a quedar metro cúbico. Ok, recordemos que en un metro cúbico hay mil litros. Para yo saber cuántos litros necesito, aplico una regla de 3. Coloco entonces 23,69 metros cúbicos. Y coloco X. Y digo lo siguiente, en un metro cúbico hay mil litros. En 23,69 metros cúbicos, ¿cuántos litros hay? Despejando X, va a quedar que el 23,69 metros cúbicos me va a multiplicar litros por mil litros. Y esto dividido entre un metro cúbico. Y esto es igual, puedo colocarlo en la calculadora, y digo lo siguiente, 23,69 por mil entre uno. Coloco así en la calculadora. Le doy igual, y esto es igual a 23,690 litros. 23,690. Ahora bien, metro cúbico, se cancela con metro cúbico, y finalmente quedan litros. Para yo llenar esta piscina, necesito 23,690 litros aproximadamente. Y esta es la solución. porque es algo solo le do. Hablando has no conhecido tím que es el piscina, Devi managed... y vamos a ir, Jesperofels... que es ese problema. Nada.